El Partido Conservador, o por lo menos un gran sector del Partido Conservador, está a punto de entrar al petrismo. Envían una carta pública firmada por 39 congresistas, anunciando que no serán partido de oposición y que apoyarán al gobierno del presidente Petro, invocando sus aportes, su capacidad de contribuir y su capacidad de participar. El doctor Juan Carlos Wills está promoviendo esta adhesión, este ingreso del Partido Conservador al acuerdo que propone el presidente Petro. Doctor Wills, buenos días. Néstor, buenos días a usted, a toda la audiencia y a la mesa de trabajo. Este capítulo lo podríamos llamar Conservadores con Petro. Bueno, no, yo creo que queda un poquito de claridad a la comunicación. El partido, la bancada del Partido Conservador de Senado y Cámara firmamos precisamente un comunicado diciendo que el partido no se declarará en oposición, atendiendo primero que todo un llamado del presidente electo Gustavo Petro a la unidad nacional, a la eliminación de unas líneas rojas que nosotros hemos puesto y que el presidente Petro ha venido desdibujando y saliendo a decir que no lo va a hacer, como temas como la religión, como la extropiación, como unos temas que de verdad le generaban pánico a los conservadores y, por supuesto, la militancia que nosotros representamos. Y hoy lo que estamos haciendo es buscando la forma de que desde la independencia del Partido Conservador mantenga la defensa de unos principios que ha defendido siempre el Partido Conservador, pero que también haga parte de la política actual nacional, que entienda lo que ha querido el electorado colombiano, que es hacer un cambio y que en ese cambio también tiene que estar el Partido Conservador. Necesitamos unas reformas estructurales en las cuales el Partido Conservador puede estar en el debate y debe estar en el debate, y por supuesto acompañando lo que consideremos que debe ser importante para el país y las reformas que sean importantes para el país. Yo a veces peco de ingenuo, a mí me sorprende que el Partido Conservador vaya, esté anunciando este apoyo a la agenda de Petro. Cuando ustedes dicen participar, el acuerdo es, ¿les van a dar puestos a ustedes? No, bajo ninguna circunstancia se han hablado de ningunos puestos, yo creo que aquí... Entonces, participar, que es un verbo que ustedes utilizan en la carta, ¿qué quiere decir? ¿Participar en qué? Participar en los debates, en las discusiones que se hacen desde el Congreso de la República, porque por eso precisamente es la bancada... Ah, es que no podrían participar en los debates si se declaran en oposición, ¿o qué? Por supuesto, pero lo que estaríamos es cerrando la puerta al llamado que está haciendo el presidente Petro. Yo creo que si lo está haciendo el mismo presidente Uribe, se está sentando a una labor de comunicación con el presidente electo Gustavo Petro, que es la extrema derecha de este país, yo creo que el Partido Conservador también tiene que estar dispuesto a las conversaciones, a las comunicaciones. Y como le hemos venido diciendo nosotros, tenemos que ser parte del cambio también y adecuarnos a lo que está pidiendo el electorado colombiano, que es que hayan reformas estructurales y el Partido Conservador debe participar, como bien lo dice la comunicación, en los debates, en las discusiones, y acompañar a lo que bien le parezca al partido frente a los intereses de los colombianos y, por supuesto, oponerse a lo que son nuestras líneas rojas y que hemos planteado desde hace ya... Sí, lo que pasa es que ustedes en el Partido Conservador cada vez tienen menos líneas rojas. La de la vergüenza, por ejemplo, no la conocen. Ustedes cogobernaron con Duque, cogobernaron con Santos, cogobernaron con Uribe. ¿Hay algún gobierno en el que a ustedes no les dé ganas de cogobernar, de participar de la mermelada? No, Ernesto, yo creo que primero, pues, obviamente, bajo el argumento del respeto, creo que el Partido Conservador ha estado en la agenda de la historia política del país, ha sido autor y actor de grandes reformas del país y hoy somos la segunda bancada más grande y ese es el ejemplo y es el resultado de que el electorado sigue acompañando al Partido Conservador, de que mantenemos un electorado importante y por eso es que la participación del Partido Conservador, donde sea, en la oposición, en la independencia o en el gobierno de cualquier gobierno que se trate, va a ser muy importante. Entonces, yo creo que aquí lo que toca es entender que el Partido Conservador, escúcheme... No me saque el tema del respeto. El Partido Conservador tiene un papel importantísimo. El respeto no es entre usted y yo, el respeto es del Partido Conservador a los electores. ¿Usted cree que una persona que votó por el Partido Conservador espera terminar apoyando a Gustavo Petro? No, pero es que el hecho de que el Partido Conservador quiera estar y argumentándose en la independencia no quiere decir que el partido haya perdido ninguna vergüenza, es que nosotros hemos venido diciendo que lo que ha hablado Gustavo Petro, que son temas que él mismo ha acercado las líneas de derecha. Entonces, según usted, el presidente Uribe ya perdió la vergüenza porque se va a sentar a tomar un café con Gustavo Petro. Yo creo que esto no es de vergüenza o no vergüenza. O sea, aquí lo que estamos es pensando en el país, en la reforma estructural... No, es que ustedes no están anunciando que van a tomar café con Petro. Que tenemos que proteger a los pensionados y que tenemos que proteger a la tercera, en que la salud es uno de los temas importantes que tenemos que reformar en este país, en que el sistema judicial también hay que hacerle unas reformas, en que hoy el presidente que ha anunciado la creación de unos ministerios, pues el Partido Conservador puede estar ahí haciendo el protagonismo y participando y debatiendo, pero esto no simplemente se trata de unas negociaciones que ustedes en los medios de comunicación tratan de hacer como si fuera mermelada y como si el Partido Conservador estuviera detrás de los puestos. No, nunca. Yo sé que nunca, doctor Wilson. Actuando en la discusión. Yo no sé si lo habrán hecho o no lo habrán hecho en el anterior, pero hoy estamos hablando de lo que se viene. Lo que se viene es histórico para el país, Néstor. Hoy se cambió. Históricamente vamos a tener un gobierno de izquierda y tenemos que prepararnos para esto. ¿Un gobierno de izquierda? Para prepararnos para esto, pues tenemos que estar bajo la comunicación. La comunicación constante que yo creo que podemos llegar a puntos de encuentro en las diferencias que hoy tenemos ideológicas, que son profundas y que todo el mundo y que Colombia lo sabe que son profundas y que nosotros tenemos unas líneas rojas que no vamos a permitir superar, que en la comunicación encontraremos unas líneas de comunicación que nos identifiquen y que estemos todos de acuerdo y que, por supuesto, tendremos que apoyar. ¿Por qué no podemos acompañar iniciativas de un gobierno de izquierda cuando son importantes para el país? Quiero que me expliquen ustedes por qué razón no podemos acompañar algunas iniciativas. Eso lo podrían, doctor Wills, eso podrían hacerlo desde la oposición o podrían hacerlo desde la independencia. El hecho de declararse de oposición no le implica a usted que se oponga porque sí a todos los proyectos. No lo obliga. ¿Desde la independencia usted lo acaba de decir? No, desde la oposición. Desde la oposición usted no está obligado a oponerse a todo. Tiene la misma capacidad de deliberar y de apoyar un proyecto del gobierno si el proyecto le parece bueno al Partido Conservador. Eso no es una camisa de fuerza. Por supuesto que no, pero tampoco es de la independencia. ¿Y por qué si desde la independencia podemos trabajar con más argumentación? Podemos hacerlo porque además es una potestad y una herramienta que nos dio la ley que podemos estar en la independencia porque así como hay cosas que no nos identifican, que no trabajaremos porque ideológicamente somos oposición, tenemos posición contraria, pues obviamente también hay temas que nos llamarán y que nos identificarán. Vamos a sacar adelante iniciativas y reformas que le atraigan al país, que le sirvan a los colombianos y que nosotros podamos sacar adelante. La política, digamos que en el mundo ideal, tiene diferentes matices, diferentes posiciones y diferentes maneras de ver el mundo. Por eso, así hoy digan que están en desuso, existe en la derecha y existe en la izquierda y existe en otros, digamos, hay diferencias de fondo. ¿Cómo le explica usted hoy, doctor Wills, a los electores que lo leyeron a usted y lo siguieron durante toda la campaña diciendo que Petro era la amenaza del comunismo, que el país se iba a acabar si Gustavo Petro era presidente, hoy viéndolo usted y a sus colegas firmar un documento apoyando toda la agenda legislativa del presidente electo? ¿Cómo explica usted esa voltereta, doctor Wills? Escúcheme que no estamos acompañando ninguna toda la agenda legislativa. Lo primero que hay que decir acá es que la independencia es una herramienta que podemos usar los partidos porque si no, habríamos dicho que íbamos para el gobierno. Nosotros nos vamos a declarar y lo que le vamos a pedir, porque todavía no es una decisión oficial, seguimos en discusiones en el Senado y desde la Cámara de Representantes. Ayer tuvimos una reunión de bancada donde por unanimidad vamos a pedir que la independencia sea la posición del Partido Conservador y desde la independencia, por supuesto que haremos oposición a iniciativas que ideológicamente no sean del Partido Conservador. Y por supuesto que acompañaremos porque para eso es la independencia, para poder acompañar la oposición, es el portazo. Ah, pero esa es una importante precisión porque en el... La oposición es el portazo a la comunicación, escúcheme. La oposición es el portazo a la comunicación y al llamado que ha... Pero así funcionan las democracias, doctor Wills. Las democracias funcionan con oposición y gobierno y la oposición es importante. ...se están deponiendo. Estamos en un momento donde la polarización, la gente está cansada y aburrida de la polarización. Y si nosotros podemos hacer y ser actores en poder desarmarnos, en poder deponer los ánimos, en poder ayudar a la reconstrucción del país que se quieren hacer y hacer las reformas estructurales, pues ahí estaremos como Partido Conservador. Nos opondremos, repito, a las líneas rojas, a la protección, a lo más importante para el Partido Conservador, que es a la familia, a la propiedad, a la seguridad social, a las pensiones. Doctor Wills, le pido una precisión porque usted me está hablando ahora que van a ser independientes, pero el comunicado que usted firmó, que usted promovió, dice declaramos nuestro respaldo a la agenda legislativa que proponga el gobierno de Petro. Ustedes están entrando por la puerta de atrás al gobierno de Petro. No, 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 no. ¿No qué? Está muy claro el comunicado que es la agenda legislativa que le convenga al país. Declaramos nuestro respaldo a la agenda legislativa de Petro. En esto, pero es a los temas que le convenga al país. Yo no he hecho sino repetirlo en todas las intervenciones que he tenido. ¿Y cuáles son los temas que le... Es a la agenda legislativa que le convenga al país. Sí, pues nosotros sabemos que hay unas dificultades y ustedes mismos lo han mencionado acá y todos los días salen a quejarse de la situación de la salud del país, de la situación pensional. Uno de los temas que incluso yo he venido defendiendo que ha sido el cambio de régimen pensional para que la gente pueda trasladarse de los fondos privados por pensiones, pues esa es la defensa de los conservadores. Nosotros hemos venido trabajando y defendiendo esto, la propiedad. Y por supuesto, que hoy lo que estamos es detrás de una reactivación económica y si el Partido Conservador no está actuando, apoyando las iniciativas que están en el país. Pues hombre, yo creo que el presidente Petro lo que ha mandado es mensaje, Néstor, de ayuda, de comunicación, de trabajo, de unidad, y hoy lo que tenemos es que mirar cuál va a ser la unidad. Pero nosotros tenemos además la potestad de que si nos declaramos en independencia y vemos que estamos en un gobierno contradictor, que estamos en un gobierno que está haciendo las cosas contra los principios y la ideología conservadora, pues tenemos también la posibilidad legal de cambiarnos a la oposición. Entonces yo no entiendo por qué están satanizando una posición del partido que además es válida, que es legal. Doctor Wills, ¿sabe quién satanizaba a Petro? ¿Usted le leo un trino que usted escribió sobre Gustavo Petro a quien ahora apoyan? Se lo leo, doctor Wills, ¿le parece? Sí, por favor, por favor. La democracia se respeta, no permitiremos que pisoteen la Constitución y la ley. Gustavo Petro, cuatro años no son suficientes para sacar adelante sus proyectos. Fico Gutiérrez, a quien usted le hacía campaña hace dos meses, garantiza que su gobierno sería de cuatro años como lo dicta la Constitución. Es decir, a usted hace dos meses Petro le parecía satanás y ahora me pide que nos satanicemos. Le agradezco y me encanta que se acabe en eso porque además el mismo presidente Petro y que gracias a eso es que nosotros hemos sacado estas descomunicaciones ha dicho que no se va a reelegir y eso es protección a la democracia y es por eso que el Partido Conservador ha tomado estas decisiones. Este mismo me está dando la razón. Esos trinos que nosotros sacamos que generaban no solo pánico a los conservadores sino a medio Colombia porque votaron en contra de Gustavo Petro es la gente que nosotros estamos protegiendo pero si hoy el presidente electo está llamando a la unidad del partido a la unidad de Colombia perdón el partido debe estar hoy haciendo uso y actuando con esa herramienta que hoy le está pidiendo al presidente Gustavo Petro la unidad de Colombia y nosotros estando en la oposición cerrando y dándole un portazo a la oposición que hoy tiene el presidente electo ¿Por qué no esperaron a la reunión del directorio con las bancadas del partido para tomar la decisión? ¿Y qué opinión le merece la renuncia del presidente del partido Omar Yepes por cuenta del irrespeto que él considera cometieron ustedes al firmar esta carta sin que se hubiera discutido la posición del partido? Hombre, yo creo que eso ya se vuelve un tema que es del interior del partido conservador lamentablemente hemos tenido problemas de comunicación pero como ustedes pueden ver el comunicado que nosotros sacamos el 99% de los ongresistas firmaron la comunicación así que estamos unidos en torno al país a los intereses que le convienen al país y manejaremos una agenda legislativa así ustedes no lo quieran y nos quieran ver a nosotros en la oposición nosotros vamos a trabajar para construir país vamos a trabajar para que las leyes de este país sean en torno al beneficio de los colombianos y así lo seguiremos haciendo como lo hemos venido haciendo históricamente en el partido conservador una pregunta final es coincidencia que el primer nombramiento de Gustavo Petro sea un conservador de absoluta coincidencia porque nosotros primero yo creo que ese conservador hoy ha estado más alejado de cualquier otro conservador de las líneas de las líneas del partido y absoluta coincidencia era más que una amistad y que un relacionamiento y un trabajo histórico que ha tenido ahí usted en particular espera tener algunos nombramientos de amigos en el gobierno hombre yo creo que eso no hace tema de la agenda hoy que nosotros estamos planteando creo que estamos buscando es la unidad repito lo que está diciendo el presidente Petro es la unidad no me contestó doctor Wills usted habla de la cuando le piden su voto por la reforma tributaria de Gustavo Petro me sorprendo si veo que nombraron amigos suyos en el gobierno de Gustavo Petro yo creo que nosotros no estamos pidiendo absolutamente ningún nombramiento no estaremos detrás de ningún nombramiento no estamos detrás de ningún nombramiento estamos detrás de la agenda legislativa del país en beneficio de los colombianos si eso mismo lo he oído en el pasado cuando participaron en todos los gobiernos a cambio de mermelada por eso digo que es una gran ingenuidad mía sorprenderme esta mañana con la volteada del partido conservador pero le agradezco estos minutos y le agradezco la explicación doctor Wills gracias Néstor a ustedes cordial saludo y feliz día gracias Néstor gracias Néstor